Bueno, mi hermano Jacobo, vamos a hablar claro ahora de otro tema. O de otros, ¿por qué no? Vamos a hablar de política. Sí, 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 sí. Estoy leyendo aquí que los partidos de la liberación dominicana, PLD, Fuerza del Pueblo, FP y Revolucionario Dominicano, PRD, que depositaron ayer ante el Tribunal Superior Administrativo una acción constitucional de amparo, de entrega urgencia, de extrema urgencia, perdón, contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuestos y la Junta Central Electoral. El recurso, según un comunicado presentado a la prensa y difundido principalmente por el Partido de la Liberación Dominicana, es por la supuesta violación a los derechos fundamentales y principios constitucionales por la no entrega de los fondos públicos a los partidos políticos que ordena la ley orgánica del régimen electoral. Esa es parte de una estrategia de este gobierno, la estrategia política que están empleando, de no darle los recursos que la ley manda a los partidos opositores. ¿Para qué? Recordemos que aquí para las municipales nos consta de que el Partido de la Liberación Dominicana a las 12 de la noche, la 1 y la 2 todavía estaban esperando los chelitos. Entonces, por Dios, un día antes de las elecciones, óyeme, ¿cómo es posible? Ah, pero que se parte de un plan. Y yo estoy totalmente seguro. Me atrevo a jurarlo. Por cualquiera de ustedes yo lo juro. No, no me van a aceptar, jurame. No, está bien entonces. Está bien. No, no. Hay una componenda. El Partido de la Liberación Dominicana, no. Quien lo está dirigiendo. Veo una venganza. Una venganza para estas elecciones venideras ahí. A falta ya sesenta y pico de días. ¿A qué me refiero? A que el PLD va a hacer o está haciendo lo mismo que hizo Lionel en un momento con el gobierno que tenemos ahí. Le está siguiendo el juego. Le está siguiendo el juego. Le está vendiendo en cierta forma. Está entregando el poder tal como sucedió aquella vez. Que me perdonen lo que están con Lionel, pero es una verdad que está ahí. Bueno, ellos fueron aliados. ¿Verdad? No hay forma de negar eso. Que haya sido motivo de un momento. ¿Verdad? Ok. Fenómeno. Pero eso es algo innegable que está ahí. Está presente ahí. ¿Verdad? Entonces, Jacobo. Cuéntame algo del PDI. Vamos a orientar. Vamos a explicarle a la gente qué es el PDI y qué se está haciendo. Bueno, buenas preguntas. Vamos a entrar en los temas políticos. Caramba. Nosotros tenemos alrededor de un mes que entramos al PDI, que fuimos juramentados por nuestro presidente nacional, el doctor Ismael Reyes, conjuntamente con un equipo de hombres y mujeres que estuvimos allí. Y nosotros creo que todavía no tenemos el mes completo porque faltando cinco días para las elecciones municipales, nosotros ingresamos al PDI y jugamos un papel prepoderante, importante. En esos cuatro o cinco días que tuvimos allí, nosotros aquí hemos estado formalizando lo que es el Comité Provincial y el Comité Municipal. Aquí nosotros tenemos una serie de jóvenes, tanto hombres como mujeres, la licenciada Elizabeth Renoso, que por asuntos personales no está aquí hoy con nosotros, pero es parte importante de nuestra dirección política aquí en Puerto Plata y Brianda Peña, que andan por ahí también, o Ciri, una serie de muchachos que formamos parte de la dirección provincial y municipal del Partido Demócrata Institucional. Eso te iba a preguntar que qué significan esas siglas, pero te me adelantaste. Entonces, ustedes son ya una organización legal y constituida aquí en Puerto Plata. El Partido Demócrata Institucional sabe que en las elecciones del año 2020 perdió la personalidad jurídica, pero mediante una resolución que se fue al Tribunal Superior Electoral le otorgaron nueva vez a la personalidad jurídica. En esta elección estuvimos participando, me parece que tuvimos una buena votación, tuvimos una buena votación a nivel nacional, vimos ahí que en poquitos días el partido obtuvo alrededor de 7 milímetros de votos y a nivel nacional, donde aquí en Puerto Plata, creo que en el año 2020, ese partido tuvo 22 votos, creo que fue así que en tu edad, tuvo 22 votos. Entonces nosotros, en estos cuatro días que tuvimos el equipo de hombres y mujeres, pudimos pasarle la mano a amigos, familiares, y obtuvimos alrededor de unos 300 votos. Que es mucho, mucho. Que es mucho en cuatro días. Claro, no, y en una, oye, en unas municipales. Sí, sí, sí. Que no, eso es. Y no, y que no llevábamos candidatos. Exacto. Tanto al municipio como a la provincia, que aquí tenemos una plataforma para hacer política. El doctor Ismael Reyes es una persona seria, honorable de este país, es un señor de formación peñagomista, aunque él nos dijo así mismo, nos expresó con su propia palabra, soy un hombre formado con peñagome, de formación peñagomista, que fueron sus palabras, pero yo creo en Leónel Fernández, y por eso hemos hecho una alianza estratégica, quien va a aparecer en la casilla 31, es el doctor Leónel Fernández a nivel nacional. Oh, ah, bueno, ya entiendo ya esa partecita. Yo creí que se iban independientes. No, no. Pero, ah, bueno. O sea, van aliados a Leónel. A Leónel, exactamente. Y el partido ha ido haciendo acuerdos por separado a nivel congresual, tanto con el senador, con los diputados, que no tienen nada que ver con la alianza presidencial. Exacto, exacto. Ya, ya comprendo. Otra cosa. Si yo me interesara en participar como miembro de ese partido, ¿qué debo hacer? Con bombos y platinos lo recibiríamos nosotros aquí. No, pero ¿qué debo hacer? Una persona como usted, ya usted está prácticamente hablando... Qué mao, qué mao. No me hable de que yo, qué sé yo. No, hábleme de que estoy viejo, acabado, arrancado, enfermo. Entonces estamos de acuerdo. Decía aquí nuestro líder, ido de tiempo, que viejo es el sol y caliente. Ah, ese es un decir. Mira, no es lo mismo estos muchachos que nosotros ya. No, yo le suelto a los muchachos, tanto a Kendri, Eure, a Brianda, a Elizabeth, Robertico, en el distrito municipal de Malmón, que nosotros, en mi caso, yo no aspiro a ningún cargo electivo, pero aspiro a que esta plataforma sea una plataforma atractiva para atraer jóvenes y personas de diferentes estratos sociales para que ingresen al Partido Demócrata Institucional. Pero ¿hay alguna vía para comunicarse con ustedes, los que están dirigiendo aquí? Bueno, por el momento nosotros estamos dirigiendo el Comité Provincial, aunque sea provisional. Pero ¿cómo llegar a ustedes? No, ya estamos aquí. No, 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 no. Ya estamos aquí, King. Cualquier interesado puede llamar al teléfono. Sí, lo vamos a dar ahora. Se puede comunicar con cualquiera de los muchachos. Exactamente. No tiene que ser directamente con Jacobo Ventura. Pues aquí está Kendri, está Elizabeth, está Eury, está Brianda, está Robertico. Mi teléfono, King, es un teléfono abierto porque nosotros, antes de ser políticos, somos comunitarios, pero de los comunitarios de verdad, de los que somos comunitarios de verdad, que aunque estamos un poco desacreditados, nosotros todavía mantenemos la frente en alto. Nosotros no estamos comprometidos con ningún partido político, aunque yo represente uno. Para mí lo comunitario está por encima de eso. Al decirme qué representa, entonces, eres una especie como de presidente. Estamos, sí, estamos siendo el presidente provincial. Estamos buscando, captando personas que nosotros entendemos que tengan interés por recuperar los que hemos perdido en Puerto Plata. No que vayamos atrás de los mil y los dos mil pesos, sino personas que nos duela en Puerto Plata. Que, por ejemplo, si nosotros logramos, o que el presidente Lionel Fernández logre ser presidente de la República, que lo que le toque al partido demócrata institucional, que no vayamos pensando en un empleo, sino pensando qué podemos hacer por Puerto Plata. Porque nosotros no estamos quejando que nos afecta esto en Puerto Plata, que nos afecta lo otro. Pero que nosotros propongamos para cambiar esos males que afectan a Puerto Plata. No que vayamos detrás de los cinco mil pesos, de los diez mil pesos del empleo. Que no está mal, ¿eh? Que no está mal, ¿eh? Como está esa situación, mi padre, mira. Un par de pesos, oye. Yo veo las monedas así como mirar una boca así, riéndose. Entonces, nosotros, King, tú sabes que nosotros en Puerto Plata siempre hemos mantenido una labor social, tanto político como social, comunitaria. Tú sabes que nos conocemos bastante tiempo. Hemos trabajado política en el municipio de Puerto Plata, pero una política decente, sin tener que atacar a nadie ni agredir a nadie. Y por eso nosotros exhortamos a los dirigentes políticos, no importa del color que sea, hacer una política con altura, con apego a la moral, a la ética que nos enseñaron. Porque tú sabes que los que venimos de la vieja escuela, no conocemos que para yo crecer en el PDI tengo que venir a acabar con King Díaz, olvidándome que King tiene una familia que tiene hijos, que son, que a lo que él representa. Entonces, yo entiendo que esa no es la política que nosotros enseñamos, aprendimos en la vieja escuela. Entonces, yo soy de los que creo que para tú avanzar en política, tú tienes que hacer las cosas, hacer las cosas bien, tratar de ayudar a mejorar y aliviar los problemas que afectan el municipio de Puerto Plata y a la provincia. Entonces, yo estamos dispuestos a poner un granito de arena para que Puerto Plata siga avanzando. Estamos de acuerdo con el turismo que tenemos, con los cruceros que tenemos, pero sabemos que con los cruceros de Puerto Plata es un sector King que se favorece. Entonces, eso debe de llegar a la sociedad puertoplateña, no a un sector, que eso es lo que se están beneficiando en este momento. Claro, claro. De esos cruceros que tenemos, que nosotros lo vemos con menoplacito. Bienvenidos a Puerto Plata. Agradecemos que le han devuelto un poco, es un alivio para Puerto Plata, para el sector turístico, para los guías, para los taxistas, para los guichos, para las personas que viven de eso. Pero eso tiene que abrirse un poquito más para que llegue a la sociedad puertoplateña. Un poquito, yo creo que debe abrirse. No le agregue el poquito. Eso está cerrado totalmente. Está cerrado, está cerrado. Así es. Entonces, Kendri de Jesús, ¿qué significa en el partido demócrata independiente? No, institucional. Ah, institucional. Mira lo perdido que estoy yo, ¿eh? Ajá. ¿Qué representa él en la dirección? Bueno, Kendri es una persona clave en la dirección provincial. ¿Por qué? Porque le gustan los teteos y la cosa. No, no porque le gustan los teteos. Que es una persona joven. Kendri estuvo dirigiendo la juventud en la AFP en la provincia de Puerto Plata y conoce aquí la mayoría de los jóvenes en la provincia de Puerto Plata. Kendri, entonces nosotros, Kendri es una pieza clave en el partido demócrata institucional porque está ayudando a recatar a esos jóvenes que están desencantados, a esos jóvenes que... Porque te voy a decir algo, ya que toqué ese punto, King. Hubo una cosa que acabó con los partidos políticos en el proceso pasado. ¿Tú sabes qué fue? Que yo no sé quién diablo y acusen el mal vocable. Se inventó King que para elegir un candidato había que utilizar los métodos de descuenta, que es un método importante, por eso acabó con los partidos políticos. Porque nosotros sabemos que las elecciones del 18, eso fue totalmente un desastre. Pero también, un poquito más atrás de las elecciones, las encuestas acabaron con los candidatos King. Aquí habían candidatos en Puerto Plata, buenísimos, postables, candidatos honorables, serios. Y las encuestas lo dejaron fuera, para que fueran los chacabanos que participaran en las elecciones que participaron ahí. Pero la vida se encargó de golpearlo con ellos mismos. Porque todavía hay candidatos que salieron candidatos, que ni saben cómo salieron candidatos King. Es más, que fueron candidatos a la sindicatura. Y al día de hoy, no saben por qué fueron candidatos. No han despertado todavía. No han despertado todavía. No, claro. Entonces nosotros entendemos, King, que debemos devolver a la vieja escuela. Vamos, King, Jacobo, quieren aspirar a la síndica en Puerto Plata. Vámonos al método de primaria. Que el pueblo decida si King es el bueno o es Jacobo. Pero que decide el pueblo. No que lo decida un grupito en una habitación. No, es que vaya King porque ese es de lo mío. O que va Jacobo porque ese es de lo mío. No, hay que acabar con eso. Como pasó con el PLD aquí. Exactamente. Y con nuestro amigo Luciano también. También se lo hicieron. No, pero con lo del PLD fue peor. Ay, Dios mío. Porque tú no supiste. El método de elección era por encuestas. Hicieron una primera encuesta y hubo un candidato que ganó. Pero el contrario no lo aceptó. Hicieron otra encuesta y ganó también. El contrario no lo aceptó. Entonces, ¿tú sabes lo que hicieron? Se fueron a otra parte. Huertavera, que de Puerto Plata estaba en contra de ese candidato que había perdido dos veces. Fueron a otra parte y le hicieron por allá. Y allá también ganó. Tuvieron que dárselo obligado. No, eso fue un desastre. Eso fue totalmente. No, no, no. Entonces, como yo te seguía diciendo, King. Entonces nosotros queremos, iniciamos ya un proceso de captación de jóvenes, hombres y mujeres, para que vengan a formar parte del Partido Demócrata Institucional. Fenómeno. Bueno, ¿y si ustedes consideran prudente que yo pertenezca a ese partido? No me conteste, espérate. ¿Qué papel ustedes pueden darle a un viejo acabado, arrancado, dado al demonio como yo? La experiencia. No. La experiencia. Usar la experiencia. La experiencia. Y una persona como tú, King, que siempre vaya al frente. Habrá personas que dicen, pero espérate. Él nada más no es Jacobo Solo y Kendri y los muchachos que están ahí. Yo estoy mirando a King. Entonces, eso es para yo pensar un poquito. Que si King está ahí, es porque ahí hay personas de respeto. Y por eso nosotros intamos a la sociedad puertoplateña. Que personas como usted, de prestigio, de respeto en la sociedad, vengan a acompañarnos. Y que nosotros, conjuntamente, con la vieja escuela, con la nueva escuela, hagamos un conjunto de hombres y mujeres para que este proyecto sea un proyecto para que en el 28 podamos presentar hombres y mujeres, tanto en la alcaldía, como en los distritos municipales, como en el Congreso Nacional. Qué bien. Jacobo, yo quisiera seguir esta conversación porque me está gustando. Sí, sí, me está gustando. La cuestión es que yo tengo un defecto, que estoy luchando con eso de hace mucho tiempo. Y no he podido. Que yo cuando tengo hambre me encojono. Todo. No, no, no. Yo con eso no juego. Y ya es hora de uno meter los pies debajo de la mesa, como dicen. Todo, King, esta es una hora media jodana y con el hambre no se juega. Porque el otro día, King, yo llegué a mi casa. Yo tengo un chao chao en el patio. Sí. Y no sé cómo se le escapó a la doña ya, le echan las comidas. Cuando llegue rápido, así veo que tiene un espinazo de pecado. Yo rápidamente voy a quitarle el plato. No, que era tu sangre. Ay, ay, ay. Todavía tengo aquí la muestra. Con eso no se juega. Entonces, eso quiere decir que con el hambre no se juega, Nando. Entonces, yo creo que había un videíto, Nando, por ahí. Yo no sé si tú lo pasaste. Que tú fue cuando tomamos juramento e ingresamos al partido. Y nosotros, Nando y King, lo invitamos a formar parte de este partido. Que es un partido que es prácticamente nuevo. Ese que está ahí es Leonardo Suero, que fue el secretario general del partido Unión Demócrata Cristiana. Y fue el delegado político ante la Junta, allí en Santo Domingo. Que ahora se es. Esos que fueron las mujeres que nos acompañaron a Santo Domingo el día que tomamos juramento. Ahí está Elizabeth Reynoso, Brianda Peña, Eury y Kendrick que estuvo por ahí. Entonces, nosotros aquí tenemos un equipo. El más mayorcito soy yo. Viejo no, porque viejo él soy el que alienta aquí. Y entonces tenemos un equipo de hombres y mujeres que formamos parte de ese partido. Que vamos a dar el todo por el todo para que ese partido tenga una buena representación de voto en las próximas elecciones del 16 de mayo. Bueno, si todo está dicho, entonces yo creo que nos resta ya despedirnos, ¿verdad? Eso es así, eso es así. Bueno, las gracias por habernos acompañado en este convento y esperamos que a mí nos lo permitan llegar a otro día. Gracias a ustedes, por habernos acompañado en este convento y esperamos que a mí nos lo permitan. Y tanto político que nos lo permitan, gracias por invitarme. Y nosotros siempre estamos dispuestos. Sí. Antes de irme, de invitarme a preguntarte, de invitarme a preguntarte y se me va a invitar. Cualquier persona que desea comunicarse con nosotros. Ah, bueno, sí, interesante. Los teléfonos son 809-843-9625. Jacobo Ventura. Cualquier información, cualquier dato, ahí nos pueden localizar. O a Elizabeth Reynoso, o a Kendrick, cualquiera de los muchachos, y a través de ellos nos pueden localizar a nosotros. Esa Reynoso posiblemente sea familia mía, ¿eh? Ella es de Marmón, ella es de Marmón. Yo soy de Reynoso también. También, eso también. Sí, sí, sí. Pero salgo encojonado a los artiles. Nosotros somos Ventura y salimos de Marmón, aunque somos de Cambiazo, Gumancito, esa zona para allá. Nando no tiene algo por ahí. ¿Verdad? Ah, bueno. Nada, pues, gracias una vez más. Y como dije antes, pues esperamos que nos haga la visita. Estamos aquí. No tenemos hora, no tenemos hora para empezar esto, ni para terminar. Esto es como la lucha aquella de ya veneno, sin límite de tiempo. Nosotros aquí les reiteramos la invitación a formar parte de este equipo de hombres y mujeres, obviando aquella forma de hacer política, de atropello, de ponerte a trabajar, yo cobrar por tu trabajo. Entonces, nosotros invitamos a que seamos diferentes, a que formamos una plataforma de hombres y mujeres, no quizá serio, pero trataremos de hacer la cosa que el pueblo se sienta orgulloso de que nosotros les representaremos donde quiera que estemos. Gracias. Y cuando quiera estaremos por aquí de nuevo. Bueno, pues nos vamos entonces. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Bye, bye. El Partido Demócrata Institucional juramentó este viernes dirigentes de otras fuerzas políticas como el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Unión Demócrata Cristiano. El presidente del PDI, Ismael Reyes, recibió a los nuevos miembros para seguir afianzando el triunfo de la Alianza Rescate RD en las elecciones venideras. Por el prometo, por el prometo, ante Dios, la patria y el partido, contribuir, contribuir con mi persona, esfuerzo y tiempo, a la expansión, a la expansión, a la expansión, el fortalecimiento del partido, del partido, del partido, demócrata, democracia, institucional, institucional, DDI. Juro el provecho, ante Dios, la patria, el partido, contribuir con mi persona, el esfuerzo y tiempo, al fortalecimiento y ascenso al poder del partido demócrata institucional. Jacobo Ventura, quien fuera presidente provincial en Puerto Plata del partido UDC, aseguró que la unión de esa organización política con el oficialismo es contrario a sus valores. Que nosotros estamos pensando en el que el país debe ir en otra línea y por eso nosotros decidimos apoyar al doctor Ismael Reyes en el partido demócrata institucional. Asimismo manifestó que el país no va por buen camino con el gobierno actual. El doctor Leonel Fernández, que nosotros tenemos la esperanza y el pueblo dominicano en que él será el próximo presidente de la república para que pueda sacar el país del desastre que nos ha sometido las presentes autoridades. De igual modo, el PDI juramentó al dirigente político del PRM en Santo Domingo Este, Paulino Mota, quien manifestó que su salida de esa organización política se debió a las circunstancias en las que está viviendo la juventud en ese municipio. Nosotros decidimos hacer parte de este gran progreso que va a venir a recuperar lo que ha dejado este gobierno, que ha dado mucho daño al país. Ambos dirigentes hicieron un llamado a la población para votar masivamente por los candidatos de la Alianza Rescate RD en las elecciones municipales a celebrarse el próximo 18 de febrero. Para Noticias Su Mundo, Maite Peña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!